Las obras que perduran se construyen con materiales de primera calidad, recuerda lo barato sale caro, por eso asegura la durabilidad construyendo con cemento pija. La Juticalpa da la gran sorpresa y le gana a Real España 1 a 0 y de esta manera termina ganando el Juticalpa y gracias a Ficosa ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Nos vamos Antonio, Carlos Ordóñez, saludos ahí para Aida que está en la producción y todo ese gran equipo y además ya están acá listos para el siguiente partido Lobos Olimpia, Néstor Cruz, Jimmy Rodríguez y Alan Fajardo. Gracias, buenas tardes y sigan aquí en Deportes TVC que ya viene Lobos Olimpia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! terminado con triunfo, iniciando la racha justamente ante Lobos en la primera vuelta. Van buscando a Benguche, ahí está el toro, ¡viene el disparo! Partido clave para ambas escuadras. A continuación, desde la Sultana del Sur, Lobos, Olimpia, en la pantalla de Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión. Seguimos con la Liga Cinco Estrellas, estamos en la actividad de la fecha 16, en Olimpia, en Choluteca, listo para enfrentar a UPN FM. Gracias a todos por su sintonía. Hoy me acompañan mis compañeros que le pondrán el relato, la emoción a este crucial partido. Estoy con Alan Fajardo y también con Néstor Cruz. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Jimmy, Néstor, qué placer acompañarles. Para continuar con la jornada, llega el Albo y visita Choluteca contra los Lobos. Néstor, buenas noches. ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal, Jimmy? Con arbitraje de Zahid Martínez. Se cerrará esta jornada de día sábado, que ya nos presentó una sorpresa en San Pedro Sula. UPN buscando volver a entrar en puestos de Ligua y el Olimpia por alejarse, alejarse de la segunda posición, que es Real España, ¿no? Para seguir como único líder. La gente en Choluteca espera siempre la llegada de León del Olimpia para llenar el Emilio Villas, como apreciamos en las imágenes. Ahí Martínez estará acompañado por Walter López, Cristian Ramírez y Merlin Soto. Completa la cuarteta arbitral. Ya estaremos repasando el equipo titular, como ya aprecian Justin Arboleda hoy. ¡Gracias!